Para ojos y oídos de mi ciudad Chimbote, vamos a hacer una pequeña entrevista a uno de los participantes activistas de Chimbote de Pie. ¿Cómo ve la actividad este señor Mazunaga? En realidad, este trabajo que se está haciendo hoy día, en el servicio de la caballería, nos va a constituir de alguna manera de incentivar a los ciudadanos para que de alguna u otra manera de constituya pues para las caballías, a las mujeres. Algo sea que, cuando más permite más, no es todo un poquito de los ciudadanos y las autoridades para hablar por estos lugares que aquí están. O sea, hay más posibilidades de recuperarnos, ¿cierto? Sí. Nosotros como chimbotanos, que hemos conocido playas con arena, es fácil de que estos puedan tener arena, ¿verdad? Como buen chimbotano, ¿cuál es el mensaje que le da a los ciudadanos? Específicamente a los indiferentes, a nuestros conterráneos, ¿qué mensaje le das? Lo que yo les pediría es que se ponga una mano en su sujecha y que realmente se sientan y se están... Para que ustedes, pues, los que nuestros padres en algún momento disfrutaron, y que nosotros, los jóvenes, los niños, los niños, los cargos, los niños... Muy bien, muchas gracias, ¿ah? Que siga la actividad. Para ojos llegados en mi ciudad, Chimbota.